Quiero hablar de esta sentencia con nuestro querido amigo, el señor José Luis Escobar, que está concretamente en Alicante y que está muy indignado con esta sentencia, ¿no, don José Luis? Sí, esta sentencia desde luego es una de las que van a hacer historia. Don José Luis, una sentencia donde la niña, es verdad que tenía 15 años, que era menor, donde la niña reconoce ante sus amigas que no la han violado, donde amenaza a los supuestos amantes, los amenaza de que como cuenten la historia se van a enterar, de hecho se han enterado con una sentencia de 38 años, y todos estos elementos que quedan por escrito, el tribunal se los pasa por el arco del triunfo y se inventan directamente las cosas, ¿no? Bueno, antes de empezar a analizar un poco la sentencia por encima, sí que me gustaría hacer constar que efectivamente se está imponiendo un criterio judicial según el cual cuando una mujer expresamente no dice sí, entonces se considera un delito de tipo sexual. Bueno, hay que indicar que existen todos los animales, en los peces, en las aves y en los humanos también, por supuesto, en todos los mamíferos, el cortejo, y el cortejo humano es ciertamente complejo, y el cortejo humano no entra en sí, prácticamente, si echamos la vista atrás, las personas maduras, ¿cuántas veces nos han dicho sí expresamente? Como no nos han dicho sí expresamente según la doctrina actual, habría que meternos en la cárcel a todos, y si no estamos en la cárcel es porque no hay una mujer que nos ha denunciado y ha dicho que hemos tenido relaciones sexuales sin decir, sin que ella dijera sí expresamente. Bueno, el cortejo impide decir que sí, es una cosa muchísimo más compleja, y los animales que no tienen cortejo son exclusivamente aquellos que el hombre ha maestrado. Todos los demás, todos los animales salvajes, tienen cortejo, y el hombre tiene cortejo también a la hora de las relaciones. En cuanto a la sentencia, lo más preocupante es el criterio, que ya es unánime en todas las tribunales españoles, de que un testigo, el testimonio de un solo testigo, que es la víctima, es suficiente para imponer una condena. Durante 2.300 años, que esto viene del derecho romano, hay un aforismo en derecho que dice, unus testis, un testigo, es lo mismo que ningún testigo. Y esto por diferentes razones, es la doctrina de más de 2.000 años. En primer lugar, que no hay razón para dar mayor crédito a lo dicho por uno que el otro lo niega. En segundo lugar, un testimonio singular constituye una imputación, una acusación, pero no una demostración de esa acusación. Y luego, frente a toda imputación, se hace la presunción de inocencia. Frente a la acusación de la víctima, si solamente existe esa prueba, está la presunción de inocencia. La acusación no hace prueba, sino sospecha. Entonces, aquí, en este caso, se aplica una doctrina que ya la decía Dolores Ibarurri. Decía que es preferible absorber a 100 culpables que castigar a un solo inocente. Pero cuando está en peligro la vida de un pueblo, decía Dolores, es preferible condenar a 100 inocentes antes que un solo culpable pueda ser asuelto. Cuando se condena por la declaración de un solo testigo, se corre el peligro de meter a cientos de humildes de personas en la cárcel, inocentes. Ahora bien, si lo que se trata es de evitar que ni un solo culpable quede asuelto, dado que la mayoría de estos delitos se cometen en la intimidad, la jurisprudencia ha decidido correr el riesgo de meter a docenas de personas en la cárcel por la declaración de un solo testigo antes de dejar a un solo culpable en la calle. Hay que considerar también que en los habiletes jurídicos los abogados preparamos cuando una sentencia depende de una sola declaración o una declaración muy importante de un testigo, nosotros preparamos a los testigos en tres o cuatro sesiones, poniéndoles nerviosos, haciéndolos que metan la pata, confundiéndolos para entrenarlos, para que hagan una buena declaración en un juzgado. Pero imaginaos si se sigue este criterio con una persona que quiere denunciar por violación o por abuso sexual, por un delito contra la sexualidad, pues por venganza. Pues naturalmente, si se la entrena, pues imagínate. En este caso... Don José Luis, en este caso la niña que tenía 15 años, al parecer cuando llegaron estos jugadores, ficharon a uno de los jugadores, inmediatamente ella se hizo amiga suya en el Instagram, le pidió el teléfono, se mandaron fotos, tanto ella como él, en paños menores, la niña le llamó como 15 veces al jugador, este no le cogía el teléfono, incluso ella fue al bar donde estaba el jugador, fue a su casa, al parecer la niña hizo una federación a dos amigos más que vinieron junto al jugador, y luego posteriormente se acostó con el jugador, y ahí el tribunal sí dice que ahí no hubo violación cuando se acostó con el jugador, pero que sí hubo violación cuando hizo la afelación a los tres jugadores, ¿no? Bueno, es una cosa extraña, la chica dijo que fue forzada a hacer, declaró que fue forzada también a hacer el amor con este jugador, bien, pero el tribunal dice que no se lo cree, o sea, el tribunal de las declaraciones de la niña, de la chica, parte se le cree y parte no se lo cree, el propio tribunal declara, y hace constar en sentencia, que es una menor inmadura, y por tanto desecha parte de sus declaraciones, no todas, sino partes, que consideramos que es agresión sexual, es decir, que ha habido violencia o intimidación a juicio del tribunal, debido a la declaración solamente de esta chica, si la declaración se considera al propio tribunal, que no puede ser muy fiable porque es inmadura, no se entiende por qué aplica ese criterio. Hay que entender también que el chico que se acostó con ella tenía 19 años, pero el tribunal considera que es inmaduro, y cuando una persona mayor de edad se acuesta con una, o tiene relaciones con una menor de edad, en principio es delito, pero si tiene el mismo grado de madurez, aunque tenga ya una edad superior a los 18 años, el Código Penal no lo considera delito. En este caso, el tribunal consideró que el muchacho que se acostó con ella, pues era inmaduro, a pesar de que era mayor de edad, era inmaduro, y por eso no lo meten en, no lo castigan, no lo penan. Pero hay que considerar que si después de una agresión sexual en la que una chica, mediante intimidación o violencia, ha tenido relaciones sexuales de tipo vocal con varios individuos, no está en condiciones de besarse, como ella misma indica, o de acostarse con otra persona. Esta chica había confesado efectivamente a sus amigas, y por escrito, y por WhatsApp, y consta en la sentencia, que estaba presumiendo de haberse acostado con esta gente, con estos chicos. Pues don José Luis Escobar, nos deja esta sentencia muy preocupados, porque lo que vamos viendo, como estamos viendo a lo largo del programa, que cada día tenemos un poquito menos de libertad, y esa ideología diabólica, que es la ideología de género, pues ya está introducida en los tribunales españoles de una forma que puede destruir la vida de muchas personas, como puede ser supuestamente el caso de estos jugadores de fútbol. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Bueno, sí que quisiera apostear un poco, si me dejas. Sí, por supuesto. Mira, después de los juicios de Nuremberg, los jueces que estuvieron implicados en la ejecución de las ideas de Hitler, se reunieron para ver dónde estaba la línea que habían traspasado, y llegaron a la conclusión de que habían traspasado la línea roja cuando aplicaron, en el artículo 4 del Código Penal reformado por Hitler, que decía que había que interpretar las leyes conforme al sano criterio del buen pueblo alemán. Está ocurriendo que en la jurisprudencia o en la aplicación de la ley se ha infiltrado la ideología de género como el sano criterio del buen pueblo español. Bien, esta es la línea roja que los mismos jueces que aplicaron o ayudaron a extender la noticia de las ideas de Hitler a la judicatura consideraron que jamás había que trasladar. Un catedrático de derecho penal y experto en derecho nace que es Francisco Muñoz Conde estaba en la Comisión Legislativa del Código Penal Español y se levantó de la mesa y no volvió a sentarse cuando vio que se estaba aplicando el sano criterio del buen pueblo español para los delitos de índole sexual porque se estaba traspasando la línea roja que los jueces de Nuremberg consideraron que no había que volver a traspasar. Pues ahí queda eso, don José Luis. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo.